A Luis Gabriel Giraldo, un trabajador de la agroindustria bananera, los amigos de lo ajeno le dieron una amarga sorpresa al hurtarle su motocicleta. Como él, son más de 120 los habitantes de la región que han sido víctimas del robo de su moto. Cuando la muchacha que había dejado a cargo de que me cuidara la casa, llegó ya la casa había sido desocupada, se habían llevado todas las cosas de valor. Pero esta historia hoy tuvo un final feliz. Él y 10 personas más recibieron sus vehículos hurtados luego de que fueran recuperados por la Policía Nacional. Se han recuperado 11 motocicletas, las cuales habían sido hurtadas en diferentes municipios. Asimismo, la captura de dos personas, dos personas mayores de edad y la recuperación de dos vehículos por inconsistencias en sus sistemas de identificación. Por fortuna, para estas 11 víctimas de robo, las motocicletas no habían sido sacadas de la zona y fueron recuperadas en los municipios de Apartado, Carepa y Dabeiba. Uno va a papaya y cualquiera se le lleva a uno el vehículo y entonces la recomendación es esa, que todo el mundo esté al cuidado de sus cosas. Según el reporte de las autoridades, en el 2016 fueron recuperadas 134 motos robadas y en lo corrido del año, la cifra asciende a 95. La cifra asciende a 95.